En estas fechas se deben tener especial cuidado con los juguetes peligrosos para los más pequeños, quienes sufren en muchas ocasiones las consecuencias de juguetes en defectuoso o mal estado. Siempre debemos mirar el etiquetado y comprobar que los juguetes cumplen las normas de seguridad y están homologados. Pero ¿qué pasaría si vemos a una madre comprar un juguete defectuoso? Hemos escondido nuestras cámaras ocultas y micrófonos en esta juguetería del Cuervo, donde solo venden productos homologados y que pasan los controles de seguridad. Pero hoy quieren colaborar con nosotros para denunciar este tipo de situaciones. Para grabar nuestra cámara oculta necesitaremos a dos actrices. Soy Paqui, soy actriz y voy a ser de una encargada de una juguetería que con tal de aumentar las ventas no le importa que sus productos no pasen el control de calidad. Soy Rocío, soy actriz, interpreto a una madre que a la hora de comprar un juguete para su hijo no se fija si está homologado o no. ¿Habrá alguien que me haga ver que eso es importante? ¿Cómo reaccionarán los andaluces que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestras actrices comienzan su escena. Junto a ellas, en el mostrador, hay una señora. ¿Se enterará de la situación? Mira, este producto lo vamos a colocar en algún sitio de ahí que se vea bien. Esa estantería de ahí, por ejemplo, que nada más que entrar te ve el producto. Y esto lo vamos a vender a este precio, a 19,99. Este va a ser el regalo estrella de estas navidades. Esto lo tenemos que vender como rosquillas. Pero vamos a venderlo sí o sí. Si te vienen y te preguntan, por ejemplo, ¿tienes una muñeca o tienes no sé cuánto? Tú vendes esto. Esto lo he comprado en una web por los chinos. No han pasado los controles de calidad, pero da igual. ¿Sabes lo que te digo? No han pasado los controles de calidad. No han pasado los controles, pero da lo mismo. Eso no importa. O sea, eso es historia de papeleo y tontería. Vamos, que es una chumina. Eso además, ¿quién lo controla? ¿Los controles? ¿Quién controla los controles? Por favor. ¿Tú que eres de la homologación europea o qué? Ves que todo lleva ahora control, ¿no? La gente de Navidad lo que quiere es comprar baratito. La gente lo que quiere es comprar baratito. Y punto. Y ya está. Y esto, mira, más barato que esto, imposible. Parece que la señora sí se está enterando de la conversación de la actriz con la dependienta y niega con la cabeza. ¿Pero esto tiene marcado el precio por debajo o de...? Por debajo, porque tenemos que venderlo, ¿sabes? Tenemos que venderlo y cuanto más barato, mejor, porque así lo vamos a vender. Yo estoy aquí para ganar dinero, ¿sabes? A mí me han puesto aquí para ganar dinero y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Veamos si la señora dice algo a la dependienta cuando quiera venderle el juguete, que no ha pasado los controles de calidad, a una madre para su hijo de cuatro años. Perdona. Sí. ¿Trabaja aquí? Sí, sí. Mira, un regalito para un niño, para mi niño, de cuatro años más o menos, que esté así bien de precio. Y que sea adecuado. Fantástico. Mire, mire, lo que tengo. Esto es lo último. Cuando la dependienta le enseña el juguete a la actriz que hace de clienta, la señora del mostrador se gira. ¿Qué es esto? Esto vale 19,99. Pues nada, es un jueguecito para que el niño vaya haciendo chocolate y vaya haciendo... Pero es que repostería. Pero a pesar de que la señora del mostrador se había enterado de toda la situación, se marcha con su compra y no hace nada. Salimos a preguntarle por qué no ha reaccionado. No me quería meter cola para que no le dijera nada a la dependienta, que no sé, no me sentí capaz de decirle a ella que no lo comprara. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo dos niñas. Dos niñas. Y como madre estás pendiente de los juguetes que le compras a tus hijos si son homologados o si no. Sí, claro. Y en este caso, esta señora que no lo veía, ¿tú como madre no has empatizado de alguna manera con ella? Sí, por eso veía que me sentía mal por ver que le estaba vendiendo un producto que podía hacerle un daño al niño. Pero no fui capaz de decirlo. Volvemos a poner a grabar nuestra cámara oculta. En el mostrador hay varias señoras y dos de ellas están muy pendientes de la conversación entre la dependienta y la encargada. ¿No han pasado los controles? Han pasado los controles, pero nena, ¿qué más da? ¿Qué más da eso? ¿Sabes? Es tontería, eso son papeleos, un montón de impuestos y eso no sirve para nada. Así que por eso no ha salido baratito. Vamos, esto me ha costado por uno. Los controles de calidad, ¿no? De pasar todos los artículos, ¿no? Ya no sé, pero da igual. Pero da igual, es que ya. Da igual los controles de calidad ni nada, si esto no pasa nada. ¿Sabes? Mira, no mueve. A ver si no mueve. Mira, mira, eso lo está contando la señora. Es que son dos c******. Para comentar los beneficios. Así que ya está. Esto lo vendemos y punto. Lo vamos a poner a 19,99. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado? ¿3,0? ¿3,0? Este producto no vale este. ¿Cómo que ya? No, usted que no vale esto. No, ha marcado otro precio. Pero tú eres nueva, cariño, ¿verdad? Sí, claro, hace nueva. Pues esto es marketing. La gente lo que quiere es comprar. En Navidad, comprar. La gente lo que quiere es comprar. Y comprar cosas baratas. Y punto y pelota. Ya está. Lo único que quiere. Y nosotros se lo vamos a dar. Y además tenemos que sacar beneficios. Con lo cual, ¿sabes? Que esto no es 19,99. ¿Vale? Las señoras se han enterado de todo. Y saltan al momento. Es un poquito fuerte, ¿no? Perdón, narancha. ¿Qué es lo que te está diciendo? Nada, que esto hay que venderlo a lo que ella dice. Pero esto que es algo que se pueden comer a un niño y todo. Sí, pero bueno, esto echa bien. Se puede comer o puede jugar. Esto es un producto. Pero es que le estás diciendo a ella que quiere venderlo a pasar cada beneficio. Y que eso te lo tienen que comer los niños. No ha pasado un hecho de control de calidad. Pero, bueno, lo habrá pasado. Lo más seguro. Ah, lo más seguro. Lo más seguro. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Y tú le dices que eso delante de los clientes, que los vamos a comprar. Los va a vender como rosquillas. Pero como rosquillas que los va a vender ella. Las señoras no están de acuerdo con la encargada. Y están en contra de que venda un juguete que no ha pasado los controles de calidad para sacar beneficios. Pero, bueno, la gente de todas formas quiere comprar cosas baratas. Claro, pero yo voy a comprar cosas baratas. No voy así, ¿no? Pero, bueno, este producto es bueno. O sea, este producto está bien. Sí, pero bueno, bueno. Bueno, ya está. Ponla ahí adelante. No quiero escapar a tener altos coches. Veamos qué hacen cuando entre la actriz, que hace de clienta, dispuesta a comprar este juguete. Hola. 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 ¿Usted trabaja aquí? Sí. Sí. Dígame. Buena. Mira, busco un regalo para mi niño. Tiene unos cuatro años. No sé, algo que esté bien de precio, que le haga así ilusión. Perfecto, perfecto. Mire, este producto, este producto es fantástico. Las señoras están muy indignadas, tanto que no prestan atención a los juguetes que han venido a comprar. Solo están pendientes de la conversación de las actrices. Se vende muy bien. Es espectacular. Es muy grande, ¿no? Y además tú tienes que ser muy caro. ¿Qué va? 19,99. ¿Qué va? Está tirado de precio. ¿Qué va? No puedo pagar eso. ¿Cómo que no? Como la pudiese pagar lo que va. ¿Es muy caro para usted? Sí, sí, sí. Me han bajado ahora en el trabajo. Pero ya le digo que está casi rebajado, ¿sabes? De lo baratito. Yo no me caso. Ya, pero es que no puedo pagar eso. Ya quisiera yo pagarlo. Pues, mira. Además, mira, pone ocho, ¿no? Él tiene cuatro. ¿Cuatro años tiene su niño? Sí, cuatro años. Bueno, pero esto da igual, ¿eh? Que ponga ocho años. Y la señora del abrigo verde no aguanta más y salta. Perdona. No lo compres. Y además se lo digo. ¿Que no lo compres? No lo compres. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque le ha estado diciendo ahora mismo a la muchacha que le pusiera el precio, lo tenían que vender como rosquilla, que... Que es de chino. Una historia que le ha montado que es chino y no ha pasado por sanidad. ¿Que no ha pasado esto por sanidad? ¿Y el chocolate? ¿Y el chocolate? Bueno, el chocolate es... Sí, pero por favor que mi niño además tiene una barriga en maleta siempre. El español es exactamente lo mismo, ¿eh? Esto se está vendiendo muy bien. El español. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo hijos, pero... ¿A mi sobrino? Pero a mi sobrino seguramente que le llevaré uno. Oiga, pues llévatelo a tu sobrino. Yo le llevaré uno a mi sobrino. Oiga, pues llévale no, llévale todos los que tiene que vender como rosquilla. Todo eso le tiene que llevar. Pero eso que lo ha dicho ella. Sí, ella se lo estaba diciendo a la muchacha. Usted no puede pagar 19,99. Yo se lo dejo en 10 euros. Por ser hoy se lo dejo en 10 euros. ¿Sabes? En 10 euros. ¿Más barato? Ya imposible, vamos. Pero vamos a ver. Esto de chocolate... ¿Se pueden poner mal? No, no, no. Lo que tiene en la barriga siempre está vomitando. No se preocupe, yo le aseguro a usted que no, que está bien. Esto no es... Esto es un chocolate normal. Esto es un chocolate normal, vamos. Ábrelo. Se lo come tú, hija, está muy bueno. Miren lo que dice a continuación la señora del abrigo verde. Venga, yo lo pago. Ábrelo y tú te lo comes. Yo lo pago. Pero ¿por qué? ¿Usted me quiere entropear la venta? Hombre, no es entropearte la venta, no. Es que si es para un niño y encima tú tienes el tromago malo, no sé de qué va, vamos. Pero el niño se puede recuperar, ¿sabes a dónde me refiero? ¿Qué? ¿El niño no come chocolate o qué? Hombre, come chocolate un poco, pero come sí, come chocolate malo. Vamos a ver, que ese hueco esté malo, pero que si tú quieres que yo apague ahora mismo la caja, pero que te la comes tú. Está dispuesta a pagar ella el juguete para demostrarle a la clienta que ese producto no está en buen estado. Se la comes tú si el chocolate viene malo. Si es de China y no ha pasado por sanidad, será por algo. Yo le aseguro que esto está en buenas condiciones, ¿sabes? Y cuando la dependienta siguen insistiendo en que el juguete está bien... La señora quiere pagar el juguete para evitar que se lo lleve la clienta para su hijo. No me lo haga eso, por favor, ¿sabes? Lo que me estás contando es que me lo voy a poner y lo voy a publicar en el Facebook ahora mismo, que no compren esto aquí. ¡Oye, qué bien! Vamos a salir de por aquí, ¿por qué? Ha impedido que la madre se lleve el juguete y se lleva la caja para denunciar la situación en las redes sociales. Es una persona maravillosa. Y salimos para decírselo. ¡Es usted una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Marilón. Marilón, ¿que ibas a comprar este producto con tal de que nuestra astrina se lo llevara? Hombre, claro. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué? Hombre, porque se está diciendo que el niño tiene problemas con el estómago y ella, por cojones, que es que... Bueno, por narices, por narices. Que quería venderlo como rosquilla, no sé qué. Yo me he quedado un poquito como diciendo, pero que está contando a Tamu, que se lo coma a ella. Venga, yo lo pago, pero te lo comes tú. Claro, porque para ti sí era importante que en este caso te has dicho que no había pasado los controles de sanidad porque te habías enterado. Hombre, claro. Y no estabas dispuesta a que un niño probara ese producto. Hombre, claro que no, que yo tengo dos niños y que no. Vamos, que me niego, vamos, y menos delante mía, que no lo iba a vender, vamos. Pero tú sabes, Marilón, que ahora en estas fechas en las que estamos, que se compran muchas cosas, pues se va buscando el producto más barato y quizá lo más barato muchas veces de peor calidad. Hombre, claro, lo más barato, pero lo más barato dentro de, yo que sé, de unos límites, ¿no? Yo no lo voy a comprar, niño, eso que se coma el chocolate y me ponga malo, vamos. Además, ha dicho, es que esto lo pienso publicar hasta en el Facebook. Hombre, claro, digo, me lo llevo, lo pongo en el Facebook, que la gente no lo compre. Pues te vamos a dar este aplauso entre todos porque nos has dejado con la boca abierta. Eres maravillosa. Gracias.